¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisimos traerles un autobús de la marca Tiger de fabricación china. Vehículo que se vino a hacer un viaje de turismo por las tierras colombianas viajando en el Macaló. Quisimos traerles esta unidad para mostrárselas. Es un vehículo que en su momento fue llevado como presentación para ser vendido en el mercado venezolano. Fue exhibido por varios estados de Venezuela. Con estos mismos colores y con el logo de Jiger. Aquí están locos los demás conductores buscando manera de poder seguir avanzando. Luego de tanto rodar y ser presentado a las compañías venezolanas. Se terminó quedando en un estado llanero. En el estado Varinas. Para ser comprado por la empresa Aerorrutas de Varinas. Es hermana de Expreso Varinas. Así que decidimos traérselo en esta oportunidad para que puedan apreciarlo. Tiene buen acabado el autobús. Un vehículo que poco se ve por allí en nuestros juegos. Un vehículo que está siendo comercializado en toda Latinoamérica. No sé cómo será la comercialización en Colombia. No sé si se venda este vehículo. Si lo tendrá algún representante de la marca Jiger en Colombia o para Colombia. En Venezuela en la actualidad. Los representantes de esta marca son los señores de. Delfin Motors. Delfin Motors. Valencia Estado Cravo. Con este modelo Galaxy. Un vehículo que se ve cómodo. Se ve amplio. Y bueno. En Venezuela es el único autobús de este tipo que está rodando. No se comercializó o no hubo más ventas de este vehículo. Me imagino las razones. Razones que muchos conocemos. Por acá nos mandó a detener la Policía Nacional Colombiana. Van a hacer un breve chequeo. La mayoría de los turistas que vienen acá son de origen venezolano y asiático. La empresa Jiger vino a hacer un recorrido por Colombia en el Macalo. Aquí llamamos a nuestra amiga. Ella es muy seria. Ya poco habla. La pecosa la llaman. La pecosa. Señor conductor. Vamos. Algunos pasajeros. Que están haciendo turismo. Por acá por el área de Cincelejo. Vamos con destino a... La ciudad de... Veamos hacia donde nos dirigimos en esta oportunidad. Vamos a ver... Dependiendo de las distancias. Si llegamos a... A Mangue. A Mangue. A Magangue. Magangue. A Magangue. O podemos... O podemos hacer el trayecto más largo dependiendo de los tiempos de recorrido. Nuestra intención es buscar... Llegar a Cúcuta. Decidimos... Dejar... Un poco... Nuestro recorrido por los modelos de Kenwood. Obviamente seguiremos haciéndolo. Pero nos hicieron llegar a este bus. Y queríamos traérselos... Con estas... Pequeñas modificaciones a la venezolana. Este vehículo... Venía... Así como... Así como lo ven... Llegó a Venezuela. Solamente le agregaron... El nombre de la... De la ruta de autobuses... Y... Y su logo... Que no... No sé... Me parece muy... Para mí... Me parece muy básico el diseño. Pero bueno... Cuestión es... Poner a producir la máquina lo más pronto posible. Lo que hicieron fue quitarle el logo de Higer. Como lo pueden ver en la página web de la empresa. De la empresa Higer. Él trae un logo gigante allí donde está ese maletero abierto. El autobús tiene unos detalles muy muy pequeños en sus ventanas. A la hora de unir los nodos. Se nota por allí... Unos detalles pero eso no... No implica que el... Que esté mal hecho el diseño. Está muy bien acabado el autobús. Tiene muy buenos detalles. Allí está... El rumbo final de este recorrido. El estado Varinas. Estado Llanero de Venezuela. Estado donde tenemos una buena... Y gran cantidad de amigos. Como les comentaba... Este es el único autobús de esta empresa. Este es el único modelo de este autobús. El modelo Galaxy KLQ6142SQE3L. Y siga de ahí en adelante con todo el modelo. Modelo larguísimo. Preferimos seguirlo llamando por su... Nombre artístico Galaxy. Y bueno... Las autoridades nos han dado el visto bueno para seguir... Recorriendo... Las carreteras colombianas. Así que señoras y señores... Sean todos bienvenidos... A esta aventura... En este... Excelente MOC... Que nos han hecho llegar. Veamos a ver aquí... Si podemos hacer una... Pequeña escapada... Sin ir a rayar nuestro autobús. Para no tener problemas con el patrón. Por ahí van nuestros amigos de Expreso Brasilia. La gente se queda viéndonos... Asombrados. Al ver esta máquina... Recorriendo las carreteras... Colombianas. Los internacionales. Muy famosos en Colombia. El autobús está... De verdad tiene buen acabadito. Mantiene firme... La cámara allí para ver hacia atrás. En su tablero. Nuestra amiga... Hoy dejamos a Cachi. Decidimos no traer a Cachi. Cachi se comió los cojines del... Del W990. Así que está castigado por ahora. Me gustó. Yo medio probé... Lo medio probé el MOC. El autobús tiene una suspensión... Se ve... Me gusta... El... Como el autobús sub y baja... Se va rodando. Se ve muy bueno el MOC. De verdad. Me gusta. Me gusta. Tiene muy buen acabado. El sonido trae sus ruedas originales. Trae... Lavaquitas. Trae su... Sus ruedas originales. Todo lo que el autobús trae... Si no trae accesorio... Una que otra luz por allí. Ya los estaremos viendo... Los michelines en los retrovisores. Se los agregué yo. Me gustan esos michelines. En Venezuela se utilizaron bastante. Igual que en Brasil. No sé... No sé ahora. Pero antes se utilizaban mucho esos michelines. Los... Los gorditos de michelin. La mascota de michelin. Se utilizaba mucho... Se utilizaba mucho este logo. Seguimos rodando por Colombia. Como les estaba comentando. La gente nos viene saludando. Cambiándonos luces. Típico de... De la gente que recorre las... Si ven como sube y baja la suspensión del autobús. Allá atrás traemos un grandote siguiéndonos. Así que avancemos. Por estas... Vías... No sé si esto es llano en Colombia. Ese modo que va ahí. Ese modelito de M2. Se ve muy bonito también. Vamos recorriendo Colombia en el Macalo. Un saludo a todos los... Muchachos que nos visitan. Que nos apoyan. A la gente que se ha venido suscribiendo. De nuestro canal. En su canal. De ley estar. Muchísimas gracias. Decidimos tomarnos un break. En cuanto a lo que veníamos... Conversando. De los 100 años de Kenworth. Para traerles este autobús. Que nos llegó... Hace poco. Hace poco. Hace unos 2 o 3 días. Nos llegó a... A nuestra carpeta de Mock. Y... Quisimos traérselo lo antes posible. Para que ustedes lo conocieran y lo disfrutaran. Parece que el creador lo liberó. Y... Ya que era un vehículo privado. Y decidieron liberarlo para... Para la comunidad. Iger llegó a Venezuela. Creo que este autobús. Este modelo Galaxy. Llegó a Venezuela. Hace como... Cinco o seis años. Tengo entendido que estaban... Montando una ensambladora de estos autobuses en Venezuela. No... Desconozco de verdad si... Si eso funciona. Si fue un teatro. De los señores que están allá. No sé si de verdad allí se fabrican autobuses. Desconozco de verdad. Pero de este modelo solamente existe una unidad. En todo el territorio venezolano. Y como les comentaba. Se quedó en... Las Tierras Llaneras. Creo que cubre la ruta... Barinas Caracas. Barinas... Puerto La Cruz. No sé que otras rutas tendrá... Esta compañía. Si ven por la cámara en la parte de atrás. Hacia la parte de atrás. El... El T-800. Tiene ganas de borrarnos. Viene muy... Muy encima de nuestro. Y el mixer que llevamos adelante no... Miren, miren, miren. Parece el de la película. Hay una película que vi hace poco. No sé ni cómo se llama. Una película y vi unos cortes... De un camión australiano. Creo que sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hundí el botón de... Ay, ay, ay. Lo que llaman el matching paré. Utilice la tecla que no voy a... Acabé con el autobús. Esto por aquí se ve muy bonito. Ajá. Y se ve muy... Hace muy bonito. Me gusta como se ve por aquí. Ah, ya. Y bien. Ah, ya. esto va pero liberado totalmente aquí no hay restricciones en cuanto a la velocidad hagamos aquí una como aquí con nuestro amigo de expreso brasilia el carro sería marco polo montada en un chasis scania que le diría al brasilero expreso brasilia premium plus sorry 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 señor sorry estos son los empleados del señor mccallough me gusta como suena el motor el motorcito del autobús estos autobuses vienen con un motor cómics 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 de 420 hp una caja automática allinson creo que es ahí mamacita ahí mamacita voy a estar incumpliendo las normas no 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 La Cámara de la Cámara 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 de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara Vamos a ver que ese tráfico baje Considerablemente Listo, para nosotros poder avanzar Vamos a ver acá Señores pasajeros Les habla su piloto El 8 estrellas En estos momentos Haremos una pequeña parada En el área de los PIP Para arreglar unos pequeños detalles Que se suscitaron En el anterior Impacto Contra un motorizado El autobús Como les comentaba No se ve nada mal La persona que lo diseñó De verdad que se esmeró Vamos a aprovechar que estamos aquí Para colocarle Un detalle Que vi por allí El accesorio Nuestras son las luces Él viene con las luces Él viene con las luces Oh no Oh no Ya, ya, ya Que me di la torta aquí Si es un pedido o no Ok Ok Tienes un pedido No Amigos Salga de aquí Si Ok Perfecto Volvemos Es que le había quitado algo Y En realidad no quería quitarse Vi un nodo por aquí No sé si es este Este es el de las luces Hay un nodo que pone todo esto negro Él en realidad vino así Con eso negro O no sé si tenía que pintarlo No lo sé Retrovisores Aquí sí pueden ver Esto no es vidrio en realidad Es pintado en color negro Como para Para hacer un llamado de atención allí Y gráfico Nuestra amiga Lapecosa bonita No puede faltar buena compañía No sé Creo que lo había visto No sé si Estoy equivocado Estoy equivocado Equivocado Ok Volvemos a la ruta Señores pasajeros Por favor abrocharse los cinturones de seguridad Aerolíneas 8 Star Continúa su recorrido Lo mismo Subtitulado Vergener Unantero Unantero Tus bancos Nunca para que lo aprecien seguimos con nuestro recorrido señores tratemos de ser más precavidos digamos teniendo ah verdad que no tenemos tráfico ya lo vamos a colocar para que esto sea más más ameno nosotros estamos y hacia dónde debemos dirigirnos ok vamos a tratar de llegar por lo menos a mombox si vamos a tratar de llegar a mombox para que esto no sea ni tan corto ni tan largo creo que hacia el otro lado compañero esto es como una zona portuaria si y volvámonos acá de verdad el autobusito se ve muy muy bien hecho él no trae este skin este skin tan básico y sencillo es creación de de su servidor el 8 star para poder visualmente hablar de lo que estamos trayéndoles freno está bueno freno si no nos preocupamos vamos a colocar algo de tráfico para que nos acompañen en este majestuoso recorrido en Venezuela los autobuseros tienen por costumbre cuando entran a alguna población cuando hay policías acostados o reductores de velocidad no sé cómo lo llamen tienen la costumbre de prender estas luces para alertar a los demás conductores a los demás compañeros de autobuses siempre siempre tratan de andar en entre varios el compañerismo siempre va por delante para apoyarse en en la carretera en caso de de cualquier necesidad que lo amerite no sé si esto es un río no sé si esto es una costa hay personas que conozcan mejor esta área por favor veo por allá que se acerca un puente ah ok nosotros vamos a mis señores Santa Lucía por favor a la derecha y aquí que dice aquí dice Cicucu 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 a la izquierda y Mompox creo que nosotros sí señores vamos hacia allá puente de Roncador oh oh creo que acabamos con algo por ahí un experto en acá con los carros muy nice ya sea que le estamos dando ok ok tenía mucho tiempo sin conducir autobús oh 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 no sí 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 sigue sí sigue sí sigue wow esto es el Cesar o el Magdalena no no sabría decirles el río Cesar o el río Magdalena no sé cuál de los cuál de esos dos o si estoy equivocado en el nombre cuál es el río más grande de Colombia no sé si ninguno de esos dos nombres es el nombre de un río si estoy más pelado que San Nicolás en Semana Santa ¿qué dice por aquí? ¿qué dice por aquí? ok dice rebusca la velocidad señor conductor que usted va como muy rápido ok veamos aquí puente Roncador ok veamos aquí vamos ya no aquí dice que este señor debe seguir hacia la ok continuando entonces una toma que debería verse desde los aires y llama a nuestros amigos de bonito suena ese motor buscar en Google qué río es este este puente se ve inmenso es largo no sé si hay algún puente que esté en los llanos los llanos colombianos el río se ve muy muy grande curvas deliciosas curvas deliciosas malísimo para manejar autobuses definitivamente si no he chocado me iba a voltear por el exceso de velocidad que llevaba obviamente el río llega hasta la orilla de la carretera el alambrado las cercas de alambre muy tradicionales en nuestros países nuestros llanos aquí viene qué dice por acá dice Colombia Skin estos son nuestros amigos de Colombia Skin pide tu favorito Sicuco welcome Sicuco welcome to Sicuco estamos llegando por aquí a Sicuco la población el poblado de Sicuco estamos siguiendo en café por aquí en un reductor de velocidad que llamamos como sueño ha descubierto Sicuco muy bien este río inmenso inmenso inquisito por aquí muy bonito muy muy de nuestras tierras este tipo de vías nos señó por allí tratando de rebasarnos pero con nuestro poderosísimo motor cómics no lo permitiremos vamos a ver qué opinan nuestros amigos conductores de autobuses del ATS y del Eurotruck Simulator unos califican del 0 al 1 esto es como un tanque acá no es una casa ok el río metiéndose a a la carretera el señor de la cabaretta negra sigue insistiendo en rebasarnos miramos cómo se comportan aquí los ejes tomamos tinto 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 un tintico viene alguien apurándonos si lo demás señores conductores SM2 SM2 se ve muy bonito en el tráfico vamos a acelerar un poco aerorutas de Varinas haciendo turismo por el Macalo buscando estamos buscando la vía hacia Cúcuta para salir a San Antonio del Táchira recorrido bastante amplio recorriendo ojo aquí pasó algo ajá wow un accidente precaución señores precaución en la vía aquí tenemos una casita hay motorizado hace tiempo nosotros se nos dañó un autobús entre Maracaibo y Barquisimeto la Larazulia la famosa Larazulia duramos como como cuatro días que llegara la grúa a recogernos y la gente que vive en estas casitas así a la orilla de la carretera definitivamente una gente con con tan buen corazón nos trataron trataron de maravilla yo tenía por allá como catorce años en ese tiempo y obviamente el compañerismo no sé si eso se mantenga ahora como han cambiado tanto las cosas compañerismo de la vieja escuela nos llevaban agua café comida por allí pasaban o pasan los autobuses que venían de de Maracaibo hacia Caracas hacia Barquisimeto la gente de la misma compañía de autobuses en la que nosotros estábamos agua café comida refrescos gaseosas yogures y cerca teníamos también una parada de autobuses y la gente estaba muy pendiente de nosotros también eran épocas muy buenas de verdad épocas que vale la pena recordar cuando era un autobusero junior recuerdo que andábamos en el en el 105 en el autobus 105 de expreso San Cristóbal era el 105 o el 5 no recuerdo bien creo que era bueno señores vamos a pararnos por acá vamos a darles de comer a nuestros turistas acá vamos a ver un puesto de de postobón con con toda la seguridad a esto un hotel también allí nuestros turistas pueden descansar conocer conocer estas áreas allí seguro 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 por esta zona conseguimos carne a la llanera vamos a a darles de comer a nuestros turistas estamos aquí en como se llama esto por acá refacciones 5 de mayo una zona de ventas de repuestos y eso pero lo que nos importa ahora es darles de comer a nuestros turistas que llevamos acá en el autobús recorriendo las rutas colombianas en el Macalo en este excelente modelo de Higer Galaxy Bus donde le vamos a dar descanso a nuestros amigos que nos están indicando que no podemos tener el autobús aquí por el humo el humo para los comensales sin ir a matar una vaca por favor ok nos paramos aquí al lado esta tracto mula parcerito mientras que nuestros amigos descienden a darle de comer a estos caníbales que llevamos acá nuestra amiga la pecosa a seria ahora va mirando pasear para otro lado seria señor pasajeros es hora de mangiare ladies and gentlemen bienvenidos una vez más muchísimas gracias a todos por apoyarnos muchísimas gracias por vamos a poner aquí un poco esto nocturno para que puedan ver para que puedan ver que nos ofrece este mock en cuanto a en cuanto a luces y las horas nocturnas se ve muy nice se ve muy nice tiene luz interna señores pasajeros ha llegado la hora de la comelona y nosotros nos despedimos ladies and gentlemen muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura llamada LA Star disfrutando de este excelente mock de Higer Bus en la unidad 100 1063 1063 de aerorrutas de varinas recorriendo las carreteras colombianas recorriendo la geografía de Colombia en un viaje de turismo con destino a la ciudad de varinas por su compañía muchísimas gracias ya nos estaremos viendo en otra oportunidad nuevamente agradecido por estar con nosotros vamos ahora a la sesión de fotos y nos estaremos viendo nuevamente y este contenido es de su agrado si quisiera ver algún mock si quiere ver más autobuses si quiere seguir viendo nuevos mock que pocos se ven mock nuevos con buena calidad y buen acabado como este mock no no tenga duda en escribir nos en de